¡Suscríbete al canal! bueno en el último capítulo nos quedamos de explorar tanque no puede ver más allá de sus narices como digo entonces ay, ay, espérate, ¿cómo es eso? ah, ya ok, como te agachas como te pegas ok sin duda obra de un cañón de campo Edwards, avance para realizar un reconocimiento, si hay un cañón encárguese de él, si se pone turbio, atacaremos, y si no llevaremos aves en cuanto dé la señal ah, o sea, son tres o sea, lo podemos hacer en ataque así rápido o sigilo ok vamos a hacer un sigilo a ver uy uuuh verde, 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 verde me vio, me vio, me vio, me vio, me vio me vio, me vio, me vio uuh estuvo cerca ¡Mierda! a e e e e e e ¡Ahhh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Hola! ¡Hola! Amiga escopeta. Amigas granadas. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Durante para recoger bien la agua. ¿Me aguanta? Ya estoy aquí, abuelo. Yo voy a destruir esto. No veo absolutamente nada. ¿Cómo es eso? ¡Ay! 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 Ok, con ese nuevo. ¿Qué es esto? La bomba en calde trampa. La bomba en calde trampa. Coloca una carga explosiva en el suelo con una calde trampa. Para activar la detonación. Ok. Ok. Pero... No, está mejor. Ah, ya vi. Vamos. Bueno, ahora... ¡Juego! Vamos. Oye, tanque. Hay tres caminos. Vamos. Ahora me voy para acá. Espérate, espérate. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? Vamos. Ok. Ok. Oh. Oh. Ok. Vale. Rápido. Rápido, 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 rápido. ¡Sállese! ¡Gracias! ¡Gracias! A ver... No, no... ¿Y esto qué es? ¡Uh! ¡Silenciador! ¿Qué hay aquí? Ok... No es el azul, es el tanque... Venimos de allá... Aquí hay dos caminos... Yo creo que por acá... A ver... Allá... ¡Ah! Es el mismo camino... ¡Uy! Entonces, Yo quiero decirte... ¿Y esto? ¿Cierto? ¿Qué es esto? No, 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 no. ¿Qué ibas a revisar? Ah, tu arma está chafa. Siento que... se traba. No inventes. Automático. A ver, ¿qué es esto? Ah, no inventes. Está bien, look. No, pero prefiero esta. Y esta. Uy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, no, manches. Esta. Ah, no, no. Ah, no, no. Ah, no, no. ¿Qué pasó? ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Vamos! Me quedan tres balas. ¡Eh! ¡Venga aquí! ¿Pero esto qué es? ¿Me espera? Vale. No veo absolutamente nada. Edwards, adelante seis hienos. No se aleje demasiado. Otra vez. Otra vez. Los ha traído hasta aquí, Edwards. Tiene que seguir así hasta que salgamos de esta. ¡Vamos! 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 No, 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 no. 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 No. No, 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 no. No. Ahora, según esto, tres. Entonces nos vamos a rodear. Como el tipo está de este lado. Te tengo que alejar No me has visto Ah, no eran cuatro Ahí viene uno y ni se nota Digo, tú solo, tú solo Ah, qué, se siente el adrenalin en esta cosa, eh Un segundo, ahí está Ya Ok, entonces ya nos va a faltar dos Esperemos que nos va a faltar dos Eso no lo había visto No había visto ese No había visto esto aquí abajo Uy, aquí está Ahí había otro No, mejor si no No, 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 no Toma Perdón, perdón, perdón Estoy viendo un mensaje Listo Ok, a ver Te sobra Dos Según No, no, porque No, 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 eso no lo había visto Aquí hay otra Oh, espérate Son dos Oh, no había visto ese Fuego Si, el tanque viene de allá Y yo venía de atrás Ok, sí, que… Acá está No, pero no era esa Era... Era esta Aquí Vamos a cambiar esta Por esta Ya tenemos un buen dicho Muy bien, ¿qué hago? ¿Me subo? ¿Me quedo? ¿Qué hago? Dígame, capitán Según el mapa, deberíamos salir pronto de este condenado bosque Hay que cruzar este puente de... ¡Oy, perre! ¡Alemanes! ¡A por ellos! ¡Alemanes! 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 Ya voy, ya voy Mierda, rodea, 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 rodea ¡Alemanes! ¡Ah, qué locas! ¡Suscríbete! 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 Ah, es la de tipo... quedarse tumbado... ¡Curíbete! Una de estas por qué... una de estas... cañón antitanque y este que ah osea me quitaron ese quedarse tumbado pero cual será mejor ese o este es una potente arma antivéhiculo pero tu me tengo fijas lo he encubierto para poder disparar vamos a probar cañón 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 momento cañón 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 ¿Con cuál era? Con este No, no he cancelado Otra vez ¿Cuál mirabas? Ah, era con el otro Ah, qué imbécil Pues ya, a ver Ah, aquí está el que yo vi Uy, un tanque Otro soldado ¿Qué es eso? Algo, Santi ¿Qué más hay para acá? Bueno Ya tenemos todos Así que Pues solo falta atacar Pero Lo dejaremos en el siguiente video Adiosito